que puedes enamorarte de la piel, de la personalidad de alguien, pero cuando amas de verdad, amas el alma, la esencia de esa persona y la aceptas tal cual es sin querer cambiarla. Debe de ser bonito amar así y que te amen de la misma manera. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.